Nosotros lo que pudimos avanzar era algo que ya veníamos trabajando también con el gobierno de la provincia en algunos encuentros que habíamos tenido con la gente de Transcomahue y legisladores propios de la Comisión de Energía, de la legislatura, donde habíamos comenzado a avanzar sobre el proyecto de la hidroeléctrica en el Arroyo El Lindo. En este sentido pudimos comentar algunas cuestiones, concretamente el gobernador comprometió su apoyo en relación a que el presidente de Transcomahue le pueda dar un informe positivo del material que nosotros pudimos entregarle, el cual también le entregamos en mano al gobernador. Y bueno, entendemos que esto en el transcurrir de las próximas semanas vamos a tener algunas buenas noticias porque la gente de Transcomahue y la gente también del Departamento Provincial de Agua a nivel regional con su delegado en Bariloche habían evaluado positivamente este proyecto que es para poder hacer un aporte a lo que ya fue anunciado por la provincia en cuanto a la solución del problema eléctrico en el Bolsón pero también haciendo un aporte desde la generación de energías renovables y lo que sería el cambio de la matriz energética. Así que bueno, esto queda pendiente de una reunión en CAF que es el Consejo Asesor Andino de Fomento que es una fuente de financiamiento internacional, regional de toda la parte de América Latina y que nosotros tenemos pendiente una reunión a la cual esperamos poder asistir acompañados de algún funcionario provincial que avale las gestiones que estamos realizando a nivel de Nación. Esta reunión con el CAF vendría a solucionar prácticamente el problema original de este proyecto que era el financiamiento. Exactamente, esa es la instancia en la cual se está buscando financiamiento que existe porque este tipo de proyectos están contemplados dentro de lo que son los protocolos de CAF y que bueno, que evidentemente necesita los avales políticos correspondientes y es lo que desde la conducción de Copetel venimos gestionando hace ya varios meses. ¿Ustedes estarían en condiciones entonces de ser generadores de energía eléctrica? Concretamente sí y bueno, eso fue uno de los pasos importantes que se dio en la última asamblea que en relación a lo que tiene que ver con la reforma del estatuto se incorporó dentro del objeto social de la cooperativa ser productores de energías renovables y no contaminantes.